El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Como mi Padre me ha amado, los he amado yo. Permanezcan en ese amor que les tengo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y así su alegría sea completa. Palabra del Señor Con la metáfora de la vid y los sarmientos, Jesús invitaba a permanecer en él, para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanzando cíclicamente y concretando en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Se establece una misteriosa y admirable relación triple. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús y Jesús al Padre. Jesús, a su vez, ama a los discípulos y estos deben amar a Jesús y permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Lo mismo que Jesús, permanece en el amor y al Padre cumpliendo su voluntad. Y esto lleva a la alegría plena. Que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. La alegría brota del amor y de la fidelidad con que se guardan en la vida concreta las leyes del amor. Uno de los frutos más característicos de la Pascua debe ser la alegría. Y es la que Cristo, Jesús, quiere para los suyos. Una alegría plena, una alegría recia, no superficial ni blanda. La misma alegría que llena el corazón de Jesús porque se siente amado por el Padre, cuya voluntad está cumpliendo aunque no sea nada fácil. Ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros. Esta alegría la sentiremos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús, guardando sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida, aunque resulte contracorriente. Es como la alegría de los amigos o de los esposos que muchas veces supone renuncias, sacrificios. O la alegría de una mujer que da a luz, lo hace en el dolor, pero siente la alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. Popularmente decimos que obras son amores. Y es lo que Jesús nos recuerda. La Pascua que estamos celebrando nos hará crecer en alegría, si la celebramos no meramente como una conmemoración, sino como una sintonía con el amor y la fidelidad del resucitado. Entonces podremos cantar aleluyas no solamente con los labios, sino desde nuestro propio corazón.